¡Abrumémonos todos en la lucha fraternal y salgan los pueblos con valor por la internacional! Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Semanario Obrero, el espacio institucional de la Unión Sindical Obrera Uso. La empresa Fertilizantes de Colombia Ferticol, encargada de producir y distribuir y comercializar productos petroquímicos y abonos químicos para el campo, llegó a su fin. Con más de medio siglo de historia, la productora de amoniaco, ácido, nítrico, urea y nitrato de amonio debe más de 66 mil millones a sus trabajadores, pensionados, proveedores y a la electrificadora de Santander. ¿Por qué llegó a su fin? Nos acompaña el secretario general del sindicato de los trabajadores de fertilizantes, uno de estos sindicatos que hay allí en la empresa, Osvaldo Feleño, en nuestro programa. Osvaldo, muy buenas tardes y bienvenido al Semanario Obrero. Muy buenas tardes, Lina. Agradeciéndole de parte de nuestra organización sindical, Sin Tranquilar, el espacio que nos brindan para poder dirigirnos a la comunidad referente a lo que pasó con la votación que hoy está al orden del día de la empresa Fertilizantes Colombiana. Bien. Primero, situemos a nuestros televidentes. ¿Qué es Fertilizantes? Como ya lo mencioné, usted puede ampliarnos esta información. ¿Qué le aportaba o qué le aporta Fertilizantes a la región del Magdalena Medio, al departamento, a Colombia? Fertilizantes, como la historia lo dice, fue creada como una empresa piloto en el año 63. Después, tres años después, se pasa a su liquidación en la primera instancia y en el 67 la reabren con unos socios como era Petroclímica del Atlántico. Entra la participación del Estado de Ecopetrol y la Caja Agraria. En ese tiempo entonces empieza como un proyecto de empresa piloto y nunca se proyectó a una empresa de expansión tal como estaba diseñada a la empresa. Y la razón social era la producción de esos abonos nitrogenados para la comercialización y distribución en la región y prácticamente en el país. Pero no movíamos esa economía sino de un 2.3% de la demanda nacional. Bien. Fertilizantes colombianos S.A. también hay que mencionar que la gobernación de Santander tiene el 99.7% de las acciones. Uno diría si la gobernación tiene, es prácticamente la dueña de esta empresa, ¿por qué se torna toda esta situación que hoy la tiene prácticamente en liquidación? Pues Lina, lo que pasa es que en el año 99, cuando empieza la primera crisis total de la empresa que se descorta el suministro de gas por una ordenanza del plan de ordenamiento territorial donde combinan a la empresa que tiene que entrar dentro del corredor de seguridad donde tiene la empresa colombiana de petróleo los polioductos y los gasoductos por lo cual Perticol tenía que construir su propio gasoducto para el suministro de esa materia prima para la elaboración de abonos nitrogenados y a la vez de la generación de energía propia ella para mover su aparato productivo. Y entonces la empresa colombiana de petróleo en el año 99 corta el gas por una ordenanza y nosotros entramos en una parálisis total por 18 meses total de que después de pasado este tiempo nosotros volvimos y reactivamos la empresa, los trabajadores que en ese tiempo estábamos activos. Y Ecopetrol era en ese momento el dueño mayoritario porque la caja agraria entró en proceso de liquidación por lo cual hacía o asumía su responsabilidad solidaria. Y Ecopetrol solicita a la empresa que entre a un acuerdo de reestructuración y es así cuando en el año 2002 se suscribe la empresa a Super Sociedades y en el 2003 se acepta la integración de la empresa a un acuerdo de reestructuración empresarial. ¿En qué momento empieza toda esta tragedia para ustedes como trabajadores? La empresa de todos modos como nunca se le vio por esa voluntad política de inversión, de expansión o hacer una proyección, una reingeniería a su aparato productivo, pues la empresa ha venido de crisis en crisis, pero era ese esfuerzo y ese sacrificio de nosotros los trabajadores y ese sentido de pertenencia lográbamos nosotros superar en gran parte estas crisis. Y entonces la empresa en el año 2003, una vigente en el acuerdo de reestructuración, asume unas deudas dentro de ese mismo acuerdo de reestructuración, pero lo más grave es que empieza a asimilar nuevamente unas deudas de posacuerdos y empieza la crisis total de verticol en el pago de acreencias o pago a proveedores o unas deudas que tenía externas e internas con nosotros los trabajadores activos que en ese tiempo estábamos. Bien, aparte de esta deuda que empieza a asumir fertilizantes con sus proveedores, hay una que podría decir que es insuperable y es la que tiene con los trabajadores. ¿Hace cuánto ustedes no reciben salario, no reciben los servicios de salud, los servicios médicos? Lina, en el año 2017 la empresa entra en una parálisis por el pago de no suministro del gas total que se lo cortan y le entra en parálisis total la empresa de su aparato productivo. Eso a partir del 25 de febrero del 2017. Desde ese tiempo para acá a nosotros los trabajadores se nos deuda hasta la fecha 24 meses de salario porque ya se habían cancelado gradualmente algunas quincenas y entonces la deuda se incrementó más con el pago de acreencias porque se vienen a convertir esos pagos en acreencias de los trabajadores. ¿Cómo hacen ustedes para sobrevivir? Lina, doloroso uno como un dirigente sindical y que uno tiene un principio de lucha que es la defensa de los derechos de los trabajadores y que a uno tan impotente de ver ese tipo de situación y que nuestros compañeros hoy en día engrosaran esas filas del desempleo otros a trabajar en el transporte informal y así sucesivamente otros trabajando por allá tirando pico y pala los que podían o tenían el alcance sobre ese tipo de situaciones otros a vender cosas en la calle prácticamente ya nos veíamos, eran los semáforos nosotros. ¿Esa es la realidad aún de ustedes? Pues sí, ya seguimos en la misma situación porque no ha sido resuelta esta situación ni social, ni familiar, ni laboral, ni económica para nosotros los trabajadores. ¿En materia de salud? En materia de salud, pues Lina, nosotros desde hace administraciones pasadas se le descontaba el pago de esto a los trabajadores de este derecho pero nunca fueron aportados a las diferentes entidades del Estado como era el Seguro Social que en ese tiempo acaparaba casi el 90% de todos los afiliados a esa entidad de los trabajadores de Verticol y así sucesivamente eso incrementó también una deuda del pago de acreencias a esas entidades. Lo que no entendemos nosotros es que cuando en la gobernación del doctor Horacio Serpa él lo combina a que miremos cómo salimos de este impase del pago de acreencias para ver si en ese tiempo, en el 2010, salíamos del acuerdo de reestructuración y se toma la iniciativa de vender unos activos improductivos como son unos terrenos. En ese ir y venir de analizar las cosas, pues se ordena la venta de 13.2 hectáreas para superar en ese tiempo, que eran aproximadamente 40 mil millones de pesos la deuda que se tenía de ese pasivo. Bien, pero ya vamos entonces a seguir hablando de qué pasó con la venta de estos terrenos con el dinero y bajo la administración de quién estaba en ese tiempo Fertilizantes S.A. Vamos a una pausa, ya regresamos aquí al Semanario Obrero. Hágase bachillera en corto tiempo en el Colegio de la Unión Sindical Obrera Uso. Modalidad semestralizada, horario flexible, servicio de transporte y matrícula gratis. Sede Subdirectiva Uso Barranca Bermeja. Matrículas abiertas. Seguimos en el informativo de la clase obrera, hablando de Fertilizantes S.A. ¿Qué pasó? ¿Qué la llevó a su liquidación? ¿Cuál es el estado de los trabajadores? Osvaldo Veleño, secretario general de Sintra Inquigás, nos acompaña en el programa en este día. Osvaldo, para cerrar el tema de la salud, muchos de sus compañeros han muerto, han fallecido ya esperando atención médica. Algunos el pago de salarios, otros pensionarse y nada de esto se ha dado. Sí, doloroso sentir uno eso, que hemos visto cómo se murieron compañeros de nosotros por no la asistencia o no tener ese recurso o ese derecho 100%. Y recurrimos hoy en día a los trabajadores para que nos atiendan las entidades a las cuales estamos afiliados. Uno al Seguro Social, que fue en proceso de liquidación a la nueva EPS, otros a Salucó, otros a Comeba, por medio de tutela o derechos de peticiones para el cumplimiento de este servicio. ¿Por qué ustedes no han denunciado a la empresa en cuanto al tema de salud? Nosotros, como organización sindical, siempre exigíamos el pago de este derecho. Entonces, nos veíamos en la obligación de llegar hasta el Ministerio del Trabajo, que lo que hace es regular a que se cumpla eso, más no obliga a la empresa a que canse de esos dineros simplemente con una sanción económica hace el cumplimiento de estos pagos. Cuando llegábamos allá y nosotros como organización sindical veíamos la magnitud de los pagos de estos, pues nos tocaba a veces con dolor y sentirlo y con todo ese derecho que nos daban también nuestros afiliados retirar este tipo de demandas. Y hoy en día las consecuencias las hemos padecido y las tenemos que asumir con toda la responsabilidad como nos amerita a nosotros como organización sindical. Bien, sentido de pertenencia. Entonces, llaman los trabajadores de fertilizantes este hecho que hoy los tiene sin servicios médicos y obviamente algunos de ellos ya han fallecido esperando atención médica. Pasemos ahora a lo que tiene que ver con la administración de Juan Carlos Sierra Ayala, que fuera gerente de fertilizantes S.A. 48 hectáreas, tenía la factoría, se había autorizado, por llamarlo de alguna forma, la venta de 13.9 hectáreas y se vendieron las 48. ¿Qué pasó hoy? Sí, ahí es donde nosotros nos causa la intriga o la inquietud, como siempre lo hemos venido desde ese tiempo. En esa administración del 2013 que una era toma del doctor Juan Carlos Sierra, pues nosotros pensábamos que de ahí partía la iniciativa de la nueva empresa de fertilizantes colombianos porque a él fue el que se le otorgó la venta de este activo. Cosa que nosotros decíamos, bueno, si esto ya se vendió y tenemos aproximadamente la venta de 70 mil millones de pesos y en los informes financieros que da el mismo doctor Juan Carlos Sierra, tenemos una productividad de ventas de producción de más de 35 mil millones de pesos en el tiempo que él estuvo administrando a Perticol. O sea, teníamos unos activos o unos dineros, unos recursos económicos de 105 mil millones de pesos y no se pagó esta deuda. Entonces nosotros nos preguntamos qué se hizo, dónde fueron a parar estos recursos porque hoy en día los trabajadores ni nos pagaron la creencia ni esa administración pagó la seguridad social, cosa que tenía un mandato o una ordenanza que una vez hecho esto, el orden de prioridades estaban primero los trabajadores y después esos acreedores externos, tal como era la deuda del seguro social que no se canceló. ¿Y la venta de esos lotes, el pago de eso se hizo enseguida o eso fue de manera financiada? Bueno, pues ese es el otro dolor de cabeza de nosotros o lo que nos tiene indignados también a nosotros que con la situación económica, la crisis de Perticol, estos lotes fueron prácticamente, como dice Núñez Largo, fueron fiados, fueron vendidos a destajos, tal como lo decía un compañero con anterioridad, que esto no se vendiera como un salchichón por pedacito y así se cumplió este mandato y los terrenos fueron fiados y fueron pagos con posterioridad a meses y prácticamente se volvió unos pagos de bolsillos, deudas de bolsillos, dinero que fueron manejados y esa es la pregunta que nos vemos nosotros, dónde está la plata del pago de la seguridad social que era prácticamente lo que teníamos en la mente nosotros los trabajadores porque a la espera están muchos que ya se vieron pensionados y otros que están a las puertas de pensionarse con ese pago de la seguridad, o sea, para cumplir los dos requisitos que uno era la edad y el tiempo de cotización. Los terrenos de fertilizantes tienen nuevos dueños pero el dinero de esos lotes no se vio por ningún lado. Pues en el momento no se ha visto, hay una deuda ahorita pendiente de 30 mil millones de pesos, pero este señor ya ha dado 9 mil millones de pesos de adelanto y tiene por el momento el compromiso del pago que tenía que darlo al 30 de diciembre con posterioridad al 31 de enero del 2019 donde tenía que estar cancelado las acreencias de los trabajadores y el pago de algunos acreedores externos como es la DIAN, los pensionados y el pago de la seguridad social, cosa que no se dio y hoy en día hay 21 mil millones de pesos. El señor no ha podido responder. El señor se llama Fabián Rolando, es un comisionista que es el encargado de la distribución de estos dineros de esta venta de este activo. Bien. Definitivamente para ustedes esto que pasó allí con la administración de Juan Carlos Sierra fue una cortina de humo. Sí, prácticamente nosotros dimos el voto de confianza porque cuando el doctor Juan Carlos Sierra llegó a fertilizante existía una sola organización sindical como era Sintra Enquigás y nosotros en el área de buscarle la mejor salida a la empresa de verla a ver cómo salíamos de esta crisis y que había la iniciativa o esa era la salida de esa venta de ese activo y nosotros dimos ese voto de confianza, cosa que hoy en día nosotros, nosotros, con todo el respeto de todo el mundo como se lo merece nos sentimos decepcionados porque hoy en día siguen las deudas, hoy se incrementaron más porque lo que sucedió con las administraciones pasadas del no pago de la seguridad social, él mismo repitió cosas que él criticaba y él mismo repitió el mismo lazo y el mismo error y no pagó en su administración de tres años, no pagó ni un día de seguridad social e incrementó más la deuda y fuera de eso se vendió los activos, un informe de productividad y no pagó la deuda que tenemos hoy en día la empresa de fertilizantes colombianos y las consecuencias hoy están al orden del día que es la liquidación de la empresa Incluso ustedes en ese tiempo también firmaron una convención colectiva de trabajo Sí, eso fue un martirio prácticamente, como digamos así, porque las intenciones del doctor Juan Carlos Sierra era acabar la organización Sintra en Quigás y por eso él se toma la iniciativa como todo el derecho constitucional lo merece y con todo el respeto se nace una nueva organización sindical y el señor se sentía muy apoyado total es que las intenciones de Juan Carlos Sierra era cómo acababa Sintra en Quigás y cosas que no lo pudo lograr, afortunadamente las buenas relaciones que manejamos con las demás organizaciones hermanas en cabeza y toca resaltarlo en cabeza de la Unión Sindical Obrera y nuestra federación Sintra Meniesco logramos superar este impase que teníamos con este administrador que nos llevó hasta un lazo de humillaciones delante de los trabajadores Bien, vamos a una nueva pausa, ya regresamos con la parte final de nuestro programa si esta decisión fue la mejor de liquidar fertilizantes S.A. o no, ya lo sabremos Hágase bachiller en corto tiempo en el Colegio de la Unión Sindical Obrera Uso modalidad semestralizada, horario flexible, servicio de transporte y matrícula gratis sede subdirectiva Uso Barranca Bermeja, matrículas abiertas Por solicitud de los trabajadores de sus dos sindicatos, del apoderado del Fondo de Pensiones por Venir y del representante de la empresa positiva la Asamblea de Acredores de Fertilizantes Colombianos S.A. Ferticol decidió no continuar con el acuerdo de reestructuración de la empresa y en consecuencia dar paso a su liquidación judicial Esta decisión se tomó el 4 de abril, ¿por qué? Pues como se veía previsto en el año 2018, el 20 de junio una comisión de trabajadores llega a Supersociedades solicitando una reunión de Junta Nacional de Acredores por el incumplimiento del acuerdo pero teníamos que había un plazo de hasta el 30 de diciembre del pago de una venta de un lote llamado lote número 2 por parte del comisionista Fabián Rolando que debería depositar o tenían que estar dentro de las cuentas de Pertilizantes Colombianos que es la fiducia bajo una fiduciaria de un este este pago de este activo Perdón, Fabián Rolando es ¿Quién es Fabián Rolando? Fabián Rolando es el el comisionista que llegó a la empresa cuando se toma la venta de este activo Ah, la venta de este activo Sí, sí Entonces, resulta y pasa que nosotros que queremos dejar bien claro, Lina que es la organización a la cual yo represento Sintra Inquigás nunca votará ni votó ni está de acuerdo con la liquidación de Ferticol siempre nosotros nuestra bandera de lucha y es la que nos permanece a nosotros es la permanencia y la reactivación de fertilizantes colombianos Entonces, ¿quiénes votaron para que se hiciera la liquidación? El 4 de abril nosotros con anterioridad a esto le habíamos pasado un documento a la a la gobernación para ver qué se podía hacer antes del 4 de abril para evitar este tipo porque ya nosotros las intenciones se veían claras que era votar a la liquidación de Ferticol porque la gente ya no quería seguirse viviendo este este tipo de situación pero hay una persona muy principal de que siempre ha cabalgado por la liquidación de Ferticol que es un un accionista minoritario por el cual votó o uno solo que votara o impugnara el acuerdo de reestructuración con eso se votaba la liquidación pero nosotros como organización sindical estamos buscando la forma como reversar esto porque si bien es claro lo que se dio el 4 de abril fue el pago del incumplimiento de unas obligaciones económicas cosa que no se dio entonces hay una venta de un activo y hay un comisionista que tiene que entregar unos recursos entonces se va a ver la forma como se cancelan estos dineros para evitar así y nosotros buscar la forma como reversar esto esto lo venimos trabajando en cabeza del presidente de la unión sindical obrera el compañero Edwin Palma cosa que le agradecemos y nuestra federación Sintra Miniesco de parte del compañero Moisés Barón y el compañero Alberto Santana quienes venimos buscando una reunión con la gobernación de Santander y buscar como es la parte política a ver como reversamos esto porque como lo repetimos y hay posibilidades de que es pues nosotros pensamos que si hay la posibilidad de reversar esto porque dentro del del 4 de abril que se dio hubo una propuesta de parte de parte del señor de positiva y de parte de porvenir donde decía que para poder votar a la liquidación el 4 de abril o impugnar esto tenían que haber unos estados financieros para saber si es bien claro cuánto eran las acreencias de cada uno de los valores exactos cosa que no se dio nosotros estamos buscando a ver cómo reversamos este tipo de situación porque es que el más del 70% de los trabajadores activos si no decimos casi el 90% de los que quedamos en Verticol tenemos más de 30 años de trabajo y 50 años de edad por lo cual no podemos permitir que de un solo plumazo se vote a la liquidación y ese sacrificio y esa lucha y ese sentido de pertenencia se deje tirado cuando todas estas décadas hemos entregado todos nuestros derechos laborales ¿y qué pasaría con ustedes? ¿quedarían desempleados? si nosotros de una vez inmediatamente se cancelan nuestros contratos de trabajo y esperar a que se inicie el proceso de liquidación cosa de que no tenemos la experiencia pero si tenemos unos focos como es la caja agraria la Saba Telecom el hospital San Rafael que han pasado años y décadas y todavía no se les han cancelado sus agrencias Osvaldo para tenerla un poco más clara si la empresa se liquida ustedes quedarían desempleados pero también tendrían derecho a una indemnización pagarían los servicios de salud que tienen atrasados ¿cómo sería eso? Sí dentro de ese proceso si ya se se da la totalidad de que ya no hay nada que hacer y se va la empresa a la liquidación pues viene el gerente liquidador que es el que viene a hacer un inventario de todos los activos y se darán que cuántos son los valores de las acreencias a cada uno referente a lo que quede de la venta o lo que quede de patrimonio de la empresa ¿cuál es la propuesta de ustedes para que no se liquide o que haya una puedan echar hacia atrás la decisión de liquidar la empresa? ¿cuál es la propuesta de ustedes como trabajadores? nosotros decimos que todos hay una hay una deuda de un de un comisionista y que de ahí parte para que se le pague las debidas acreencias a cada uno de los que tenemos derechos y que si se da esa iniciativa ¿y eso supera los 66 mil millones? no no pero se amortigua la decisión de la liquidación de la empresa y entonces evitamos a que porque el acuerdo de la estructuración si bien es claro termina porque se le dio una prórroga el 30 de junio del 2019 o sea no sería para ustedes no es rentable liquidar la empresa y que un capital privado la tomara y que se reactivara en estos momentos creemos que no porque de todos modos como como te lo digo Lina allá hubo una comisión técnica se miraron todos los los pros y los contras y se tomó la decisión de la reactivación de la empresa eso es lo que nosotros no extendemos cuando veníamos haciendo reuniones con la administración actual y donde tenía la iniciativa ya ya de buscar quien hacía el mantenimiento porque como decimos nosotros que bonito es administrar con recursos y que bonito es administrar la empresa sin recursos entonces estábamos buscando como ese socio o esa persona que se asumiera la responsabilidad del mantenimiento de la empresa y que una vez arrancada pues eran propuestas de la administración porque nosotros en cuestiones administrativas dejamos de que se tomen lo mejores para la empresa ¿fue o no fue la mejor decisión? no para nosotros no fue la mejor decisión porque de todos modos ya teníamos resistencia de 17 años entendemos y respetable que ya la gente en este tipo de situación pero no miraron la situación de todos los demás de que teníamos 30 años de trabajo allá rápidamente la responsabilidad de la gobernación de Santander como socio mayoritario ¿cuál es? pues como siempre nosotros la hemos combinado a que mire porque de todos modos ellos asumieron una dadación de acciones y totales que haya tiene que asumir una responsabilidad solidaria con los trabajadores de Ferticol ¿qué decirle a los candidatos hoy a pues a que aspiran a una alcaldía a un consejo a una gobernación que no siga siendo fertilizantes como ese caballito de mal? si nosotros siempre en las campañas políticas siempre decían y venían los candidatos que por la defensa de Ferticol que le vamos a dar hasta la última pelea y hoy en día nos dejaron solo queremos invitarlos a que armemos ese grupo o esa comisión para que lleguemos hasta el alto gobierno o donde tengamos que llegar para evitar que se acabe la segunda empresa más importante de la región como es Fertilizantes Colombianos porque se dejan de percibir en el mercado más de 700 millones de pesos mensuales ¿Qué decirle al gobierno nacional? Que se cumpla lo que se dijo en una campaña era la inyección de un capital de 50 mil millones de pesos así mismo nos prometió el actual presidente de la república el doctor Iván Duque esperemos que lleguemos hasta ese alcance a ver cómo hacemos para que la empresa Fertilizantes Colombianos siga reactivada y siga en la permanencia en el pueblo de Barranca Bermeja ¿Qué decirle a la gente de Barranca Bermeja? Que nos sigan apoyando y esperamos todo incondicionalmente ese apoyo y que siempre nos sigan acompañando como siempre nos han hecho en las diferentes protestas reclamaciones y denuncias que hemos hecho por la defensa de la empresa Fertilizantes Colombianos ¿Por qué defender Ferticol? Ferticol primero como patrimonio de los barranqueños segundo como una empresa generadora de empleo y tercero porque hace parte de esta sociedad de esta familia barranqueña Bien de esta forma llegamos a nuestro programa esta entrevista de hoy con Osvaldo Veleño secretario general de Sintra Enquigás uno de los dos sindicatos que hacen parte de Fertilizantes Colombianos S.A. Empresa de abonos químicos más importante de Santander y la cual fue liquidada el pasado 4 de abril nos vamos no sin antes recordarles que deben visitar nuestra página web www.usofrenteobrero.org toda nuestra actualidad sindical a través de los grupos de las redes sociales de Facebook y Twitter uso frente obrero nos vemos dentro de 8 días aquí en el Semanario Obrero el informativo de la clase obrera ¡Abrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional